que aquí se en otro avión yo no sé qué va a ser leñera este año con tanto concierto en puntacana se llama ronco que lo que está día aló sí señor está llamando buscana puntocom claro señora nosotros somos la página y si nosotros volamos natal primera clase que que la competencia están diciendo que compañía americana es un charter de toda la vida si eso es un charter lo que le dicen eso y te lo venden escucha a ese precio con ese precio seguro no 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 esa gente no saben que hacer el cáncer merecen esa gente dale si hay una nota aquí ya la paso con otra muchachita dale claro que sí sí señores un charter es un tren lechero con alas y si no se preocupe vale tenemos loco la competencia lo tenemos loco compañía americana